hola qué tal saludos cordiales soy junior muñiz desde la hermosa ciudad del café ya un con el suroeste de puerto rico estas son tus noticias hoy vamos a hablar sobre la educación pública hoy dio inicio el segundo semestre del año académico 20 23 20 24 la secretaria de educación yanira raíces vega dijo hoy en una improvisada conferencia de prensa que los maestros de español se han convertido en los de más difícil reclutamiento no hay maestros de español se están yendo más de los que vienen están fuera de puerto rico trabajando en orlando en tampa en diferentes estados en filadelfia en diferentes ciudades de chicago están en massachusetts están en nueva york dando clases de español nuestros maestros de español lamentablemente la situación no pinta bien eso estamos pensando nosotros qué es lo que está ocurriendo cuestionada si ocurre lo mismo con otras materias la doctora raíces vega sostuvo que también ocurre en materias como el inglés las matemáticas la ciencia la educación especial en las materias más retantes que mencionó la secretaria se le preguntó si en materias como estudios sociales historia educación física y bellas artes ahí el mismo problema dijo que con estos problemas con estas clases con estas materias no hay problema de reclutamiento al preguntárseles si las universidades están conscientes de que hace falta estudiantes y que hace falta personal profesionales en estas materias la secretaria dijo que eso le corresponde a cada persona cada estudiante decidir qué materia va a impartir raíces mencionó que para que este reinicio de clases este reinicio de clases tiene 84 plazas vacantes que llenar entre directores y maestros posiblemente más maestros que directores la secretaria visitó junto al gobernador una escuela en aguas buenas donde la abordó la prensa y habló sobre ese particular señoras y señores una realidad se nos están yendo nuestros maestros para los eeuu para los estados continentales allá tienen mejores salarios mejores condiciones de trabajo una seguridad plena de cuando se retiren van a tener su retiro asegurado y no van a tener ningún tipo de problema con eso son muchas las dificultades que estamos confrontando acá en puerto rico no solamente la falta de reclutar maestros de español matemática inglés estudios sociales educación física sino todo tipo de maestros y con el tiempo como está bajando la población estudiantil los maestros van a seguir viendo que no hay un futuro seguro para ellos y se va a seguir yendo de puerto rico eso lamentablemente es nuestra realidad acá en nuestro país señoras y señores soy junior muñiz estas son tus noticias hoy noticias hoy noticias hoy